A continuación voy a crear un nuevo proyecto, el proyecto va a ser de tipo Java, se va a llamar proyecto Java 5, fijémonos como hemos cambiado de día tenemos que fijarnos en que el programa recuerde la ubicación donde estamos guardando nuestro proyecto, así que queremos crear un main class, vamos a poner finish, bien y teniendo en cuenta que Java deriva de C, debo decir en primer lugar que las cadenas de caracteres no son datos primitivos sino que forman parte de una clase de tipo string, esto se sabe porque la clase de hecho empieza por mayúsculas, damos cuenta que si pongo int edad, int empieza por minúsculas es un tipo entero, pero si pongo string tengo que ponerlo con mayúsculas, eso quiere decir que esto de aquí no es un dato primitivo sino que es una clase que se hace pasar por datos primitivos, es normal que ahora mismo, a día de hoy no entendamos cuál es la diferencia no entendamos cuál es el significado y no entendamos para qué sirve esto, sin embargo no pasa nada porque como dentro de poco vamos a estar creando nuestras propias clases, en ese momento entenderemos cuál es el significado de esto que estoy diciendo, yo digo string día de la semana y entonces ahora sí puedo poner comillas y puedo poner por ejemplo jueves y entonces ahora puedo venir por aquí verás, vamos a ver, más que efectivamente dicho así, sí que es cierto pero esa afirmación es un poco incompleta en el sentido que tenemos varios datos primitivos dentro de los cuales, voy a mutear un momento esto, dentro de los cuales hay múltiples tipos de datos primitivos que nos sirven para introducir números, entonces tenemos int edad que me sirve para introducir números enteros, pero tenemos también byte que nos sirve para introducir números cortos hasta 128 y también sirve para el tipo byte para introducir números, tenemos float por ejemplo que nos permite meter decimales a los números tenemos, hola que ha pasado por aquí, ah sí, a ver, bueno en este caso he puesto un float pero me está diciendo que debería haber puesto un double pues tengo también double y luego también tengo un dato llamado long, un largo que es para, me dice cuidado este no es compatible con este que es para meter números muy largos, números muy grandes, en este caso, ah, integer number to large, vale, que es para meter números muy grandes entonces, dentro de los datos primitivos hay un dato primitivo que es char y de hecho no es que te lo diga yo, es que fíjate que he escrito char y se pone de color azul, quiero decir que el programa reconoce que es un tipo de dato primitivo, entonces char character es igual a a y ejecuto y esto funciona perfectamente, creo que en este caso, claro, me está diciendo que es un tipo incompatible, vale, con lo cual tengo que poner ampersand a o algo así, no lo suelo usar, vale, entonces el carácter, momento, que ahora me he quedado yo con el resquemor a ver un momentín, java declare char, ah, vale, muy bien, fantástico, no, pero no, char variable y fantástico, vamos a ver vale, pues debería funcionar, bien, voy a poner comillas sencillas en lugar de comillas dobles vale, ahí lo tenemos, entonces yo puedo declarar un carácter como tipo primitivo de java, con lo cual tú dirías, a ver, si puedo declarar un carácter pues que me cuesta decir char día de la semana es igual a viernes, pero hay un problema, pongo una v y fíjate que funciona perfectamente, pero pongo viernes y me dirá que no, de hecho, fíjate que pongo vi y solo por poner vi ya me dice que no, pero pongo una v y entonces me dice que sí, cuando yo enseño esto, especialmente en cursos de C, donde en C no tenemos por defecto la clase string, pero la podemos poner por supuesto, los alumnos, claro, se ven muy, como te diría yo, muy contrariados porque dicen, oye, pero por favor, como puede ser que pueda declarar un carácter y no puedo declarar un string, no puedo declarar dos caracteres, entonces debemos tener en cuenta una cosa y es que declarar un string es algo que a día de hoy en 2020 podemos pensar que es totalmente, absolutamente común y normal, pero este lenguaje de programación Java deriva de un lenguaje de programación C que está hecho en el año 1969, entonces claro, no pienses como son las cosas hoy, piensa como eran las cosas hace 51 años y entonces declarar un string string no era algo tan sencillo, claro, ¿qué hace Java? Ya te digo yo que por ejemplo en C no hay clase string por defecto, aunque insisto y te lo digo de nuevo se puede poner, se puede importar, se puede añadir, ¿qué es lo que hace Java? Bueno, lo que hace Java es intentar un poco corregir esos errores, claro, cuidado porque lo he llamado igual, class día de la semana char, intentar corregir los errores de C, mejorar la experiencia de usuario con respecto a C y sin que tú lo preguntes, mientras que en C hay que por aquí arriba poner import string o import and output, es decir, hay que llamar, hay que capacitar al programa para que pueda trabajar con strings, en Java cuando yo no digo nada, aunque yo no diga nada, automáticamente están soportadas las clases string O sea, ya tiene que no diga nada, automáticos sona para Give in guys a ver, al video Marcelino